¿Dónde estás, stonquero? Pues entrando, es que a mí siempre está bastante más que aquí ¿Dónde lo pones a tope? Ya van a activar el tío casi Esto está en la tapa tuya, ahora me cambio ¿Hay gente? ¿Se puede entrar? No, ¿y cómo es que estamos en la tapa tuya? No sé Uno menos Me muere No hay gente, no es la tuya Creo una La he hecho Sí, puedes entrar, es la mía No, no, no No, no, no No, 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 no no Es que está aquí de franco, tío, si encuentro un buen sitio a ponerle Que era posible que era lo mejor que era a mí Mierda, que exacto da Vale, igual Y ahora aquí me voy a poner de support ¿Tú quién me estás llamando? ¿Tú quién me estás llamando? ¿Quién te ha llamado? ¿Tú quién me estás llamando? a estas horas y el pool qué hace esto loco qué hace esto loco por la escala por qué qué en mi casa no voy a estar por ser cortado pero no voy a estar a ver esto aunque lo que pasa por aquí y adiós el pulete de la suya que dónde estoy por mi casa no voy a estar Venga, muere ¿Qué te pasa? Solo hay dos entradas O alguna hay por ahí, por los raíles y cosas de esas No sé Socorro me mata a mí antes ¿Qué te pasa? Ya están en B Mierda, tío Es que ya empiezan a estar sueltos por ahí Tío, me cago en su puta nación ¿Qué te pasa? 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 Muere, cabrón La bomba está arriba abajo ¿Cómo? Venga Proteger la bomba Venga que lo conseguimos Pues no me he forrado Pues yo no Bueno a ver ¿Cómo lo has forrado?